15 monstruos de ríos que te mantendrán alejado del agua. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. ¿Creías que el mar es aterrador? En los ríos también habitan animales peligrosos que parecen sacados de una película de terror, pero son muy reales. Y habitan en ríos de todo el mundo, desde cocodrilos gigantes hasta pirañas feroces. Estos monstruos de río te harán pensar lo mejor antes de meterte al agua. 15. Anguilas eléctricas. También conocidas localmente como poraqués. Las anguilas eléctricas son de las criaturas más aterradoras que habitan en el río Amazonas. Y no precisamente por llevarte con la bruja del mar, como lo hicieron con la sirenita, sino más bien por su capacidad de transmitir corrientes eléctricas desde el interior de su cuerpo hacia su exterior. Estas cargas pueden alcanzar hasta 600 voltios, cinco veces la carga de una toma corriente promedio y suficiente para derribar un caballo. Si bien un shock no es suficiente para matar a un humano adulto sano, los choques múltiples pueden causar insuficiencia cardíaca o respiratoria. Y es común que las personas se sorprendan y se ahoguen después de un ataque de anguila. Yo me desmayaría de solo ver a una. De hecho, muchas de las desapariciones registradas en la región del Amazonas han sido atribuidas a anguilas que aturdieron a sus víctimas y las dejaron ahogarse en el río. Es por esto que, en definitiva, son consideradas como uno de los animales más aterradores de estas aguas. 14. Langosta gigante Kevin Ashchoff es un buzo profesional que se ha sumergido más de 2.000 veces en el lago Okanagan, de Canadá, y ni siquiera él había visto algo como esto. Se trata de un inusual cangrejo de río, cuatro veces más grande de lo que suele medir su especie. El cangrejo del Okanagan generalmente mide unos 7 centímetros, y este ejemplar medía aproximadamente 30 centímetros de largo. Por eso, el descubrimiento de Ashchoff ha sorprendido a los expertos que no sabían que esta langosta podía crecer hasta alcanzar tal tamaño. A pesar de habitar en aguas dulces, esta enorme criatura también se ha visto forzada a explorar los bosques aledaños a las aguas del Estrecho de Bas, el cual se extiende entre Tasmania y el continente australiano. Y no precisamente porque se haya aburrido de su hogar, sino más bien a que la actividad humana ha forzado al cangrejo de río a explorar otros escondites más seguros. 13. SALAMANDRA CHINA Por si te preguntabas cómo se vería una serpiente con patas, te presento a la salamandra china gigante, la más grande del mundo. Incluida su cola, este moderno dragón de río puede alcanzar hasta 1,8 metros de longitud, más grande que un humano promedio. Aunque es totalmente acuática, carece de agallas y absorbe oxígeno a través de su piel arrugada y porosa. Es por esto que habita en bosques húmedos, en áreas donde pueda salir a tomar un poco de aire. Sus lugares favoritos son los más fangosos, como las grietas de las rocas o a lo largo de los ríos boscosos, donde pueda encontrar peces, salamandras más pequeñas, gusanos, insectos, cangrejos y caracoles para comer. Esta salamandra es más que todo activa por las noches, cuando sale a cazar, por lo que encontrarte con una de ellas implica todo un logro digno de presumir. Aún así, esta criatura de aspecto mitológico debería mejorar sus habilidades de camuflaje un poco más, porque aún está amenazada por la caza, ya que su carne es considerada un manjar en Asia. Irónico, con su aterrador aspecto más bien pensaría que ella me comería a mí. 12. Arapaima. En cuanto a peces se trata, el río Amazonas cuenta con una inmensa variedad de especímenes de todos los colores, formas y sobre todo inmensos tamaños. Y el arapaima es sin dudas uno de los más peculiares, también conocido como pirarucú. Este es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, capaz de crecer hasta 3 metros de largo y pesar 200 kilogramos. Pero lo más aterrador de todo es que tiene la capacidad de respirar aire, lo que le permite vivir en el agua con poco oxígeno y sobrevivir un día fuera del río. Se alimenta de peces, pero también de aves, lagartijas y pequeños mamíferos. Pero algo me dice que no se negaría probar a un ser humano. La verdad es que no quiero comprobarlo. Es tan feroz que incluso tiene los dientes en la lengua. Pero espera, hay un último truco bajo la manga. Sus escamas, que los investigadores han comparado con un chaleco antibalas, lo protegen de los ataques de pirañas. Son resistentes pero flexibles, y sus propiedades incluso han llamado la atención de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 11. Gusano Cordón de Bota. Haciéndole honor a su nombre, los gusanos cordón de botas son considerados los animales más largos del mundo, pues alcanzan hasta los 55 metros de largo al ser desenrollados. Es decir, igual de grandes que un campo de fútbol profesional. Se trata de gusanos con cuerpos muy finos, de aproximadamente un milímetro y medio de espesor. A esta extensa lombriz le encanta vivir en la humedad. Ríos, estanques y básicamente cualquier zona mojada lo hace feliz. Este hábitat le permite reproducirse y alimentarse de una manera muy peculiar, invadiendo el estómago de un anfitrión. Los saltamontes, cucarachas, cigarras, grillos, arañas, escarabajos, crustáceos y otros invertebrados que coman sus huevos. A partir de entonces, el gusano vive en el estómago del hospedador, hasta que está preparado para salir. Sin dudas, este sí que es un verdadero parásito. Por suerte, estos gusanos suelen vivir en aguas profundas y son difíciles de detectar, así que no tendrás que preocuparte por encontrarte con uno de ellos cuando vayas a nadar al río. 10. Pirañas rojas. Su propio nombre evoca imágenes de aguas turbias llenas de pequeños peces de agua dulce, con dientes afilados y sed de sangre, tal y como si fueran tiburones en miniatura. Ciertamente, las pirañas tienen muy mala fama, y en especial las del río Amazonas. Son de los animales más temidos sobre el planeta Tierra. ¿Pero por qué? Aunque esta especie produce tanto miedo que inspiraron una serie de cuestionables películas clase B, las pirañas no atacan a los seres vivos sanos, sino que actúan como carroñeros, siendo ataques extremadamente raros y generalmente al resultado de alguna provocación o defensa. Como todas las pirañas, las barrigas rojas tienen dientes increíblemente afilados, una fila en cada una de sus poderosas mandíbulas superiores e inferiores. Estos dientes están entrelazados, lo que los hace perfectos para desgarrar la carne de sus presas. Su temible reputación proviene principalmente de las imágenes de sus frenesíes de alimentación, donde los grupos de pirañas se congregaron en su desafortunada presa y la despojaron de los huesos en cuestión de minutos. La verdad es que estos ataques suelen ser muy poco frecuentes. 9. TIBURÓN TORO ¿Creías que las pirañas eran lo peor que ocultaba el río amazónico? En esta tupida selva sudamericana también se encuentra el hogar de un aterrador animal que todo explorador submarino debería temer. El tiburón toro originalmente es de agua salada, pero es uno de los pocos peces en el mundo que puede adaptar su sistema y vivir perfectamente en agua dulce, lo que lo hace aún más atemorizante. Este enorme animal puede alcanzar un tamaño de casi 3 metros y medio de longitud y hasta 312 kilos. Por supuesto, un tiburón no podría ser completamente inquietante sin una dentadura peligrosa. Y este espécimen tiene una fuerza de mordida de 589 kilogramos, capaz de aplastar a un ser humano. Debido a que viven en regiones cercanas o áreas densamente pobladas, muchos expertos incluso los han clasificado como los más peligrosos del mundo. 8. NUTRIAS GIGANTES Últimamente puedes ver en internet tiernos videos de nutrias jugando, nadando o simplemente haciendo lo que las nutrias saben hacer mejor, ser muy lindas. Y aunque muchas personas dicen que, mientras más grande mejor, no creo que sea el caso de este animal semiacuático. Las nutrias gigantes de río se conocen como jaguares de agua por una razón. A primera vista se ven lindos, pero no se equivoquen. Cuando son adultos pueden alcanzar hasta 2 metros de la cabeza a la cola. Su dieta consiste principalmente en peces y cangrejos, que cazan en grupos familiares de 3 a 8 miembros, y pueden comer hasta 4 kilogramos de mariscos por día. Sin embargo, no te dejes engañar por su linda apariencia. Lo más aterrador es que han circulado videos de estos animales comiendo anacondas, y en grupos más grandes hasta han devorado un caimán de casi 2 metros. Si bien su número está disminuyendo, principalmente debido a la intervención humana, se encuentra entre los depredadores más capaces de la selva amazónica, y ahí su nombre local de lobos de río. 7. ANACONDA VERDE Si estás planeando un viaje emocionante a los ríos de Sudamérica, debes estar preparado para encontrarte con una criatura temible y peligrosa, la anaconda verde. Esta serpiente gigante es conocida por su tamaño impresionante y su fuerza descomunal, así que cuidado. ¿Estás listo para conocer más sobre esta criatura? La anaconda verde puede crecer hasta más de 9 metros de longitud y pesar más de 200 kilos. Eso es como tener un autobús en el agua. Además, su fuerza es impresionante. Puede aplastar a sus presas con su cuerpo y asfixiarlas con su abrazo mortal. Pero no solo eso, también tienen una mordida poderosa y dientes afilados que pueden causar heridas graves. Así que, si quieres evitar un encuentro cercano y nada amistoso, mantén tus ojos bien abiertos. 6. PEZ VAMPIRO Creo que cualquier cosa con la palabra vampiro en su nombre debe ser reconocida automáticamente como aterradora. Y estos monstruos marinos no son una excepción. Son depredadores absolutamente feroces, capaces de devorar peces hasta la mitad del tamaño de su propio cuerpo. Estos animales son también conocidos como peces payara y pueden crecer hasta 1,2 metros de largo. Una gran parte de su dieta está formada por pirañas, lo que debería darte una idea de lo difíciles que pueden ser sus colmillos. Ahora, ¿por qué le dicen pez vampiro? Pues reciben su nombre debido a los dos colmillos que brotan de su mandíbula inferior. Estos pueden crecer hasta 15 centímetros de largo y los utilizan para empalar a sus presas después de atacarlos brutalmente. De hecho, los colmillos de los payara son tan grandes que tienen agujeros especialmente en la mandíbula superior para evitar atravesarse a ellos mismos. 5. COCODRILOS DEL NILO Una de las especies más conocidas cuando hablamos de cocodrilos es el del Nilo. Estos animales llevan muchos siglos en estas aguas y se tienen varios registros de incluso la edad del Antiguo Egipto. Y no solo son los más arcaicos, sino también los más gigantescos. Con machos que pueden llegar a medir hasta 6 metros, este cocodrilo es uno de los más grandes que habitan en las zonas boscosas del territorio africano. En cuanto al peso, estos animales pueden llegar en ocasiones a los 800 kilos. El cocodrilo del Nilo es un animal fuerte, violento y que puede llegar a correr a una velocidad de 48 kilómetros por hora, pero siempre cuando hablamos de una distancia corta, ya que su peso y la fuerza de sus patas no le permiten nada más. Curiosamente, este temible depredador es también un papá atento y dedicado. Cuando la mayoría de los reptiles ponen sus huevos y siguen su camino, los cocodrilos del Nilo macho y hembra protegen ferozmente sus nidos. Sin duda, no querrías meterte con el bebé de este enorme padre. 4. MANTA RAYA DE AGUA DULCE ¿Crees que haya un pez de agua dulce aún más grande que el tiburón ballena? Pues sí que existe. Pero encontrarlo ha sido un misterio tan grande como las aguas turbias de los ríos del sudeste asiático. No obstante, los expertos siempre han sospechado que había peces aún más grandes por ahí, y la principal contendiente era la misteriosa raya gigante Chao Vraya. Así que luego de un reciente reconocimiento de ríos en Indonesia, la raya gigante Chao Vraya podría ser la nueva campeona, ya que se dice que un pescador de Sumatra maridional capturó una raya que pesaba unos 400 kilogramos. Eso es el doble del peso de un gorila de montaña adulto. Así que, si estás planeando pescar algún día en el sudeste asiático, asegúrate de llevar una caña de pescar lo suficientemente fuerte para atrapar a estos gigantes del agua dulce. 3. EL LAGARTO AZU Especialmente en las profundidades del río Amazonas, existe la mayor concentración de extrañas y temibles criaturas, que sin dudas te harán pensarlo dos veces antes de lanzarte a nadar en este inmenso mar de agua dulce. Esta especie de cocodrilo es exclusivo de América del Sur y se presenta en gran abundancia en el río del Amazonas. El lagarto azú también se conoce como cocodrilo negro y se encuentra en la parte superior de la cadena alimenticia. Pero, ¿por qué son tan peligrosos? Estos caimanes pueden crecer hasta 6 metros de longitud, con cráneos más grandes y pesados que los cocodrilos del Nilo. Comen casi todo lo que pueden, incluyendo pirañas, monos, peces, ciervos y anacondas. Ah, y por supuesto, seres humanos. Pero sus hábitos alimenticios no son la parte más atemorizante de este lagarto. Su poderosa anatomía es una importante razón para respetarlo. El cocodrilo negro se considera casi indestructible, debido a la dureza de su coraza, que no es atravesada por las lanzas de los nativos. 2. HIPOPÓTAMO Aunque su apariencia sea adorable, no te dejes engañar. Los hipopótamos esconden un lado oscuro y peligroso que pocos conocen. Estos grandotes de piel gruesa y dientes afilados pueden parecer inofensivos mientras están sumergidos en el agua. Pero cuidado, una vez que salen a la superficie, estos gigantes se vuelven agresivos y territoriales. De hecho, los hipopótamos son considerados uno de los animales más peligrosos de los ríos de África. Y por una buena razón. Con un peso de hasta 3.500 kilos, estos mamíferos pueden correr a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora en tierra, lo que los hace un enemigo formidable tanto en agua como fuera de ella. Además, sus dientes afilados pueden aplastar un cocodrilo con facilidad, así que imagina lo que pueden hacer con un ser humano. Pero no todo es malo con los hipopótamos. A pesar de su fama de ser peligrosos, también son animales fascinantes y curiosos. Les encanta socializar y jugar en el agua, y pueden ser muy protectores con sus crías. Además, su piel es tan gruesa que incluso puede resistir las mordidas de los leones. 1. Lamprea ¿Creías que los monstruos solo pueden ser criaturas de gran tamaño? Pues quizás la lamprea te haga cambiar de opinión. Se trata de uno de los animales más espeluznantes y aterradores que habitan en el río. Estos peces sin mandíbulas pueden parecer inofensivos a simple vista, pero su apariencia es más que suficiente para hacerte temblar. Con su cuerpo largo y delgado, cubierto de una piel pegajosa y sus ojos deformes, las lampreas parecen sacadas de una película de terror. Pero su apariencia es solo el principio. Las lampreas se alimentan de la sangre de otros peces, y lo hacen de una manera bastante inquietante. Usando su boca circular llena de dientes afilados, se aferran a su presa y succionan su sangre, hasta que queda completamente desangrada. Sí, suena como una pesadilla, pero no todo es malo con las lampreas. A pesar de su aspecto aterrador, estas criaturas son un componente importante del ecosistema fluvial. Además, algunas culturas las consideran un manjar exquisito y las utilizan en platos gourmet. ¿Cuál de todas estas extrañas criaturas de agua dulce fue tu favorita? Déjalo en la caja de comentarios. También me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero en la caja de comentarios. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós.